¿Qué es lo que hicimos con Guadalines? Lo que sí, todas las mañanas, una de las labores de la coordinación TIC es preparar el aula para que vayan, ahí van a asistir el alumnado de infantil y el primer ciclo de primaria. En este aula contamos con tres ordenadores, un proyector y un portátil. Ahí tenemos el primer grupo que, como por ser el primer día, que son de tres años, que ni siquiera tienen tres años, lo primero que hace es que les enseñamos los juegos. Porque si no se nos van a juntar dos cosas, lo que es trabajar con el ratón, que no saben ni manejarlo, y el programa tampoco. Entonces lo primero, les explicamos ahí, no explicar, enseñar el juego. Ellos aprenden rápido, les vamos mostrando el juego de la actividad que van a hacer al día siguiente. Ya va ahí el primer grupo, si veis, siempre van contentos al aula TIC y eso que estamos en el periodo de adaptación, aquí ninguno llora. Van todos contentos y manifiestan su alegría porque vamos al aula TIC. Son grupos pequeños de dos o tres alumnos. Mientras vamos al aula de dos o tres alumnos, el resto del alumnado se queda en su aula con la maestra. Eso facilita también mayor autonomía. Son niños pequeños y necesitan una enseñanza más individualizada. Ya aquí saben manejar un poco más. Si no lo hacemos así, imposible poder formar más. Contamos con trece ordenadores y aquí de esta forma tienen un ordenador para cada alumno. Con cuatro años, lo mismo, un ordenador para cada alumno, grupos de dos o trece y son todos para infantil dos sesiones. Se realizan dos sesiones semanales. La sesión suele ser de una hora. Es decir, que cada niño asista al aula de TIC, no decimos informática, ¿no?, al aula de los ordenadores dos horas a la semana, los de infantil. Hemos tenido también que adaptar los ratones. Eran muy grandes y hemos comprado de esos chiquititos. Porque le costó el trabajo, la rueda se leíba, la adaptamos a los ordenadores. En vez de altavoces, auriculares. Auriculares que pueden compartir. Coordinamos la labor que estamos haciendo en el aula con la TIC, estamos trabajando en música. Los instrumentos musicales van al aula y tenemos los mismos programas que están coordinados con el público que está llevando a cabo de TIC. Tienen cada uno su ordenador, pero si no hay aquí, ¿cómo se han agrupado los dos en el ordenador? ¿Cómo contribuyen también a compartir y compartir y un ordenador entre los dos, aunque tengan cada uno, cómo se juntan para la misma actividad? Tenemos la suerte de que hemos guiado malos recursos TIC para infantil. Hicimos un breve proyecto que nos presentamos al programa SIRMA y nos han dado de tres ordenadores. Son muy, son los públicos ordenadores con la conexión a internet. Entonces en el aula de infantil, que no teníamos ordenadores, ya tenemos tres ordenadores más, uno para cada aula de infantil. Entonces también lo conectaremos con el servidor, donde tenemos bastante recursos. Estos ordenadores convienen con seis juegos. Cuando los recursos que tenemos en el servidor son mucho más. Para el primer ciclo también asisten a la misma aula. Aquí, en BDC, ya asisten todos y hay una sesión a la semana. Esto supone una hora a la semana. Utilizamos agua libre porque la misma aplicación de Guadaline, trae bastante aplicación que podemos utilizar en el aula sin tener que ir. Que utilizar internet. Aquí, por ejemplo, está utilizando G-Copri, que me dice la profesora. Vamos, estamos trabajando la Euro, por ejemplo. Es muy importante aquí la labor y la función del coordinador. La profesora utiliza este aula de primero y segundo, porque lo utilizan los alumnos de primero y segundo. no tenían ninguna competencia digital, pero sin embargo, lo que hace es que les preparen el aula y asisten los 25 niños con la maestra. Yo, como coordinadora aquí, estoy con ellos. Están aprendiendo los alumnos y también está aprendiendo la maestra. Y no tenían ninguna competencia digital las profesoras. ¿Qué es lo que vemos todas las semanas? Pues los diseños, el currículo que estén trabajando. Si están, por ejemplo, trabajando en la obra, pues están moviendo en matemáticas, trabajando en la matemática. Siempre me dice la profesora, oye, le pregunto, ¿hoy qué es lo que quiero ingresar esta semana? Me dice, matemáticas, lengua, pues preparo ya, llegan en el aula y se encuentran los alumnos preparados por las matemáticas o por la lengua. Por lo que ellos me han dicho que quieren trabajar. Trabajan lengua, matemáticas, conocimiento de medios, prácticas. También trabajamos los temas traversales. Y además, todos son recursos interactivos. Para actividades conmemorativas, lo mismo. Tenemos, por ejemplo, trabajando en el Día de Andalucía, están trabajando la infante, o sus contenidos de la geografía de Andalucía, los ríos principales. Claro, y lo bueno es cómo se lo tenemos preparado. No solamente el aula le preparamos, sino también la organización de sus contenidos, que ahora lo vamos a ver, cómo están todos localizados en la plataforma ahí. Otro recurso que también utilizaban mucho, esta por ejemplo es una obra, es el primero. Es nuestro libro virtual. Es un recurso también, un software libre, que está alocado en el mismo servidor. Aquí están trabajando, por ejemplo, para la paella violencia. Realizan frases contra la violencia, contra la no violencia, y están escribiendo en el mismo aula. Es muy fácil, es interactivo. El profesor que tiene es muy simple. Ellos escriben y después eso se ve en el Internet. Ahora si acaso, miraremos un poco lo que es el libro virtual, pero así por encima. Pero es un recurso que utilizamos bastante y ahora lo escribimos, lo cogen rápido. Escribimos en estas publicaciones, escribimos. En el libro virtual, pues estamos escribiendo cuentos, poesías, relatos. Normalmente son relatos que realizamos en clase. Y después lo llevamos al libro virtual, a la aula. Y el mismo texto que está trabajando en la aula, lo llevamos a la clase. Aquí tengo que deciros que cuando están escribiendo, al principio no tienen ni idea de cómo escribir. Pero conforme están escribiendo, las dificultades que van surgiendo se les van diciendo en el mismo momento. No que les hayamos dado clase de informática, sino que ellos mismos preguntan dónde está la toma, dónde está el acento, cómo separamos las palabras. Al estar con una extra, también está sin buscar a la mano. Este mismo recurso, en el otro cual, lo utilizamos por el equipo de la PAN. Y además, van a darse corrido porque escriben contra la paz y no violencia. Al estar conectado en internet, donde trabajamos el libro dentro del aula, por ejemplo, dentro del centro, también se puede trabajar y seguir potenciando el aprendizaje más allá del aula. Y estos alumnos, pues en su casa, siguen escribiendo. Además, en el mismo libro, no solamente los alumnos, sino otros de otros alumnos, otros centros, pueden también escribir, o los mismos padres, pueden escribir el libro dentro del aula. La actividad es conmemorativa y todos los recursos, la utilizan tanto los pequeños, el aula fin, como los mayores. Al estar todo en la plataforma, están al alcance de todo el acceso a los contenidos, desde los más pequeños hasta los mayores. Ahí se ven los pequeños que nos están trabajando en el medio de Andalucía, con un programa interactivo, casi siempre los programas interactivos, que están alojados, siempre están alojados en el servidor, siendo más rápidas, y trabajamos intranet, intranet. Nunca nos salimos fuera del centro. Si no la conectividad nos quedamos, que nos podamos seguir trabajando, tanto a los pequeños como a los mayores. Aquí, por ejemplo, en inglés también se ha dividido mucho. Esta maestra de inglés tampoco tenía ninguna competencia digital, no sabía ni entender tampoco el ordenador. Sin embargo, para ella ha sido mucho más fácil cuando la clase, si podéis ver ahí, está abierta, está preparada, y luego los recursos también localizados en el servidor. Y utiliza desde el primero hasta el sexto, sexto utilizan los ordenadores. Ahí se ve con el primer ciclo, trabajando, utilizando la actividad interactiva de las editoriales, también que la tenemos alojada en el servidor, los recursos que ponemos en el servidor. Fijaros también que son actividades muy interactivas que enseguida vemos si el niño lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Son autovaluables. Vamos viendo qué dificultades tiene, entonces da tiempo a poder atender a todos los alumnos. Y cuando tenemos problemas, pues no acertamos. Al principio estamos las dos maestras. Primero la maestra está aprendiendo, y los mismos alumnos. Después ya poco a poco se ha ido quedando incluso en la escuela, ¿ya? Los ordenadores, para el segundo ciclo, para el segundo ciclo ya utilizamos un tendrotín. Entonces utilizamos la dotación TIC, que es un ordenador para cada dos niños. Y ahí se ve, en tercero, por ejemplo, en la aula de tercero, que es una aula fina, y tiene un ordenador para cada niño. También aquí pasa lo mismo, que muchas veces los maestros, para una hora que tiene, no encendían los ordenadores. Sin embargo, tenemos también la ventaja, la función del coordinador TIC, que es lo que dice, le ayudo, encendemos los ordenadores y los tiene todos preparados. Y después a la hora de apagar, los de recogerlos también le ayudo, porque eso, además muchos cables muchas veces se caen y se mueven. Como son mesas, que se conectan los cables. Entonces es bastante importante que se tenga una ayuda extra para encender los ordenadores. Tenemos la de inglés y también la escritora, trabajando en las distintas áreas curriculares. El cuarto, utilizamos también de la dotación TIC, el aula móvil, un ordenador para dos niños. Lo mismo, y utilizan los recursos alojados en el seguidor. Aquí también me avisan que ya utilizan los ordenadores. Entonces, suelen ser una vez a la semana. Entonces, como coordinadora, voy y le ayudo a sacar portátiles y a entrar portátiles. Para que los locales tienen que tratar de tocar portátiles ya que se les caiga. Y también aprovechamos que si el proceso de matemáticas, después la de inglés también vaya a utilizarlo. Todos tienen, este aula es conexión fluida. Entonces tiene, y va aquí porque estamos trabajando intranet, con no fuera. Nunca nos salimos fuera de la posibilidad. En el tercer ciclo, pues con la llegada de los transportátiles, y ya tenemos la suerte de trabajar cada alumno con un ordenador. No tenemos problemas de conexión, porque os digo lo mismo, estamos intranet, trabajando dentro. Tenemos también un acuerdo con los críos, bueno, un acuerdo, unas normas, unos consejos que nunca, que siempre tenga como página de inicio C0, el servidor. Nunca fuera del centro. En cuanto que uno se conecta afuera, pues pierde la comisión de los demás. Entonces, mucho más rápida lo tenemos y puede estar simplemente trabajando los 25 ordenadores. También Wi-Fi y también tenemos la ciencia de la interacción. El primer día, pues fue todo una alegría. Aquí vemos los ordenadores, los están cuidando, además fuimos de los primeros también a entregar los ordenadores. Cómo aprovecharon las mismas puertas para trabajar conectándose al internet. Los que se quedan en el comedor, por las escaleras suben porque tienen más conectividad. Y el filtro de contenidos, pues cuando están en el centro, los que se quedan en el comedor, porque los protegen. Lo que más me preguntan por la plataforma del ordenador es siempre la contraseña del ordenador. Es la pregunta que más me intenta solicitar. Otro de los puntos fuertes ha sido la formación del profesorado. Como hemos dicho, casi el 80% de la plantilla no tenía ninguna competencia aquí. Pero claro, viene muy bien ese curso de inversión que nos dan con la educación TIC. Entonces ahí se le explica qué hay la plataforma, cómo subir contenidos, cómo están los recursos, cómo encender el ordenador, cómo apagar los ordenadores. Entonces esa formación al mismo profesor, por el mismo material, ha sido una parte importante para poder seguir nosotros trabajando. Y aquí estamos utilizando el mismo aula fija del tercero. Y el profesorado también ha mantenido bastante la plantilla. También ha sido otro punto fuerte de que conseguimos mantener, estamos casi en lo mismo, la misma plantilla. Tanta es la motivación, y vamos tranquilos, que incluso los profesores, sin ser cursos ni nada, solicitan muchas veces que les expliquemos cómo funciona la pizarra. La misma pizarra que estamos utilizando y cómo la TIC puede utilizar sus recursos. Que le ponga un cartelito como si hay enciende la pizarra. Pues ya con eso, más los recursos, se están soltando mucho en lo que es utilizar los recursos que están dentro de la plataforma. Y la pizarra. Incluso ahí se ve una de las maestras que no sabía nada cómo está explicando a los demás compañeros cómo utilizar el libro interactivo de la editorial. Que también es otro recurso que no lo tienen por pendrive, que también está muy bien, además de los recursos. Eso es de la editorial, un recurso interactivo de la misma editorial. Después también tenemos la actividad interactiva alojada en el servidor. Pero ese solamente un pendrive que se queda, que el que tiene en el ordenador fino. Que no se puede poner en el servidor. En el servidor son otros recursos, otras actividades. Ese nada más que lo tienen uno en quinto y otro en sexto. Esta es nuestra potencia herramienta que utilizamos y es la que nos está motivando bastante porque es nuestra plataforma. Ahí, ¿qué ventajas tenemos? Organizar el contenido. Ahí tenemos todos los contenidos organizados desde infantil hasta sexto. En la plataforma, pues vamos colgando. Ahí se ve, por ejemplo, la de infantil. Fijaros también que le ponemos imágenes. Las imágenes facilitan rápido su localización. El infantil, ellos saben ya dónde moverse. Estos recursos están todos organizados por áreas, por actividades conmemorativas, por los temas transversales y también con las imágenes que facilitan su localización y su acceso. Las rápidamente localizan. Y no solamente en la parte izquierda, sino incluso, por ahí aquí también lo de infantil son todas actividades. Incluso aquí hemos colgado material elaborado por nosotros. Aquí tenemos, por ejemplo, el Constructo, que es una actividad bastante interactiva y se puede poner en el servidor. Ese de los colores está hecho con un programa también software libre, porque siempre intentamos que sea software libre y que se pueda hacer con Guadalines o con Lino. Entonces tenemos ahí ese puesto. Os fijáis también, hay niños que están trabajando en las matemáticas de primero y de segundo. Como tienen el acceso a los contenidos, de primero y de segundo se están motivando y quieren más. Y la verdad que están avanzando bastante porque tienen los contenidos a su alcance. Y se me piden. Ponme de primero, ponme de segundo. Son de infantil, esos mismos. En inglés, aprovechamos también, ahí se ve también la profesora de inglés, los recursos que están alojados en el servidor. De las editoriales, de las distintas plataformas educativas que hay y de tópicos que me piden. También tienen ahí todo. Y va trabajando en primaria. La profesora de inglés es en primaria donde utiliza el actin, el infantil no. No solamente en las áreas curriculares, también trabajamos lo que es una actividad lúdica. Esto nos da pie para poder trabajar con los alumnos que tienen problemas en otras asignaturas. Los dejamos más relajados. Por ejemplo, si están aprendiendo a escribir en el libro virtual, pues mientras otros, para no estar todos a la vez, están haciendo actividades lúdicas o los que han ido más rápido. Y antes, pues también los dejamos. Para facilitar el acceso, no solamente a la plataforma, sino que todos los ordenadores del centro del alumno tienen la plataforma Herbia como página de inicio. Todos. Y con el C0. Es decir, que cuando el niño hable el ordenador, no se conecta nunca a internet fuera. Está intranet, está dentro. Entonces, la conectividad va mucho mejor. Y además facilita el que diga la maestra o el profesor. Recursos TIC dentro del centro. No vamos a matemáticas. En el A a la izquierda. Pero que incluso hemos aprovechado del navegador lo que es poner la área como marcadores. Y no solamente los ordenadores, sino también las pizarras. Las pizarras tienen también lo mismo. Entonces, directamente facilitan muy rápido. Estamos en el aula de infantil, por ejemplo. Llega la de matemáticas. Llega la de primero. Cambio rápidamente y pinchando en el marcador. Y en las pizarras pasa lo mismo. Y en la aula de los niños lo mismo. Y en los ultraportátiles también. El aula virtual lo subimos también para intercambiar archivos. Subimos archivos por una comunicación entre el profesor y el alumno. Ahí, por ejemplo, se ve cómo han subido dibujos a la plataforma aérea. No, lo hemos escaneado. Hemos escaneado con una fotocopiadora rápido los dibujos. Y ellos se están bajando para meterlos en el servidor. Pero que también ahí los trabajos que hacen los niños, las presentaciones, las suben a la plataforma y el profesor las recoge. Es una forma de comunicarnos con el alumno y los alumnos con nosotros. O el profesor le pone los documentos en la plataforma. Como hay muchos recursos que no nos podemos descargar en nuestros servidores, usamos los blogs. Ya llevamos tiempo trabajando los blogs. Pero en estos blogs hemos sido muy selectivos. Son blogs que son utilizados por los propios alumnos. Y tenemos, ya que los blogs son gratis, pues hemos organizado bastantes blogs. Tenemos, por ejemplo, ese de infantil. Son todos recursos de infantil. Y, claro, está en recursos TIP fuera del centro, no dentro. Lo utiliza el alumno fuera del centro. Porque dentro se bloquea. Normalmente, muy pocas actividades podemos utilizar. Pero el profesor sí. Pero toda la vez no. Y ahí tiene muchos recursos que utiliza en sus casas. Son también de distintas áreas curriculares. Otro blog, el de primaria. El de primaria también, con recursos interactivos. Que no van a otra página, sino directamente al juego. Y con dibujos para que el niño pueda acceder. Tenemos otro blog, que es de los BID de inteligencia. Es un recurso muy utilizado en infantil. Que ahí ponemos nuestro propio material que estamos elaborando. Los BID de inteligencia. ¿Qué son los BID de inteligencia? Y así nos ponemos en contacto. La metodología que utilizamos para que la vean también los mismos padres, pero incluso otros profesores. Las actividades que tenemos son bastante interactivas. Intentamos que encima sean bastante contextualizadas. Por ejemplo, estamos motivados cuando hacen sus puzzles. Y con distintos niveles de dificultad. Por ejemplo, dice, yo quiero hacer de cuatro, yo del cinco. Pero que te hace el de 25 y el de 50 piezas. Y encima son ellos. Y encima a ellos les gusta porque yo quiero el mío. Pon el mío con más piezas. Estas actividades, al estar fuera, las pueden hacer también en sus casas. Son recursos TID. Además, como están, estos están enlazados en la plataforma Herbia. Entonces, llegan a su casa. Siempre que hacemos algunas actividades, les voy diciendo, yo no les explico. Voy diciendo siempre en voz alta dónde están las cosas. Pues llegan a su casa y les dicen a sus padres. Papá, plataforma Herbia. Recursos TID fuera del centro. Y pinchan. Ellos mismos les van indicando a los padres dónde están los recursos. En primaria, hay otro blog que es todo recurso TID de primaria. Pero que incluso a los de infantil, como han avanzado bastante, cogemos muchos juegos de primaria. Este juego, que es muy simple, sin embargo, es una potente herramienta. Les gusta a ellos mucho escribir y escuchar. Y la verdad que están viendo muy bien porque están viendo a ellos mismos si se equivocan cuando escriben. Y es muy simpático porque escuchan ellos lo que han escrito. Si lo escriben más, también se ríen mucho de ver lo que han escrito. Y si escriben tonterías, pues escuchan tonterías. Y están muy motivadas. Esa cría de cinco años, pues ha escrito números hasta cien. Y quieren escribir más. Y se escuchan ellos los mismos números. Otro blog que tenemos es de las canciones en vídeo. O cuento. La verdad que nos viene muy bien, pues claro, pero para utilizarlo con un proyector. En el mismo aula o en otro sitio. O en su casa. Porque en la clase no podemos. Si no, descargamos algunos vídeos. Pero tampoco los cargamos mucho. Porque si no, el servidor no puede. Otro de los blogs que utilizamos es de las tarjetas Popu. Esa es una actividad con la que colabora la familia. Son tarjetas Popu. Hicimos un para el día del libro, una exposición. Y le pedimos colaboración a los padres. Entonces le pusimos ese blog. Ellos se fijan con los vídeos. Hicieron bastantes tarjetas Popu. Un blog de los vídeos del ajedrez. La verdad que el aprendizaje del ajedrez, lo mismo que la lectura, lo mismo que la matemática, cuanto antes mejor. Y los vídeos, trabajamos mucho los vídeos. Entonces el ajedrez, este blog del ajedrez, están los vídeos de inteligencia de cómo enseñar el ajedrez con los tres años. Y lo cogen muy fácil. Solamente señalen los pasos y los críos adquieren rápido el concepto. No le damos muchas explicaciones, cómo se mueven. Pero en ese blog hay juegos, hay vídeos y están los vídeos. Y rápidamente se ponen ellos jugando al ajedrez y los mismos juegos. También, el mismo Guadalines, también hay un programa del ajedrez. Pero este también, que está fuera del centro, es más rápido en internet. En el salón de actos, todos los recursos que utilizamos, los blogs nos los llevamos. Como hemos dicho, los blogs no pueden trabajar todos a la vez. Pero sí nos podemos un profesor explicarlo en la pizarra. O nos vamos al salón de actos y ahí tenemos la música. Ahí tenemos los vídeos, como estamos trabajando los vídeos de inteligencia con un simple proyecto. Y el blog, o los vídeos de inteligencia que hemos hecho. Estamos también trabajando los vídeos del caballo. Y la psicomotricidad, le ponemos también canciones, cómo se ponen a bailar y a cantar. Utilizamos todos los recursos del centro. Y hay veces que quieren explicar, la de inglés quiere explicar algo y no tiene sitio, porque la pizarra digital está ocupada. Entonces también aprovecha el mismo aula para explicarle. Cuando llegó el día del libro, estuvimos trabajando a Andersen, ¿no? Pues pusimos también vida e inteligencia de la vida y obra de él. Cuando se van los mayores, tenemos el horario puesto, pues vamos también, pero pequeños grupos. Hemos dicho que en infantil nos la llevamos poco. Entonces vamos y aprovechamos la pizarra interactiva con los recursos que tenemos en el servidor. El libro virtual es un recurso que utilizamos mucho y hemos hecho bastantes capítulos. Por ejemplo, para el Día de la Constitución, la Constitución vista por los niños. Es un software bastante fácil para llevarlo a cabo. Está alojado en el servidor, es muy rápido. Subir la imagen es muy rápido. Y hemos hecho ese libro sobre la Constitución para el Día de la Paz. Además, en ver más, por lo visto en el USB, os han dado también la presentación. En ver más podéis ir a ver esos libros. Está también en el ítem, está puesto, pues lo han puesto como buena práctica aquí. Tenemos para el Día de Andalucía, también los cuentos de Anderson. Los niños leyeron cada uno, leyeron un cuento y puso un resumen y un dibujo ilustrativo del cuento que había leído. En cuanto a proyectos del libro virtual de infantil, esto lo hemos empezado este año. Estamos viendo cómo están avanzando los críos en contenido. Y están escribiendo. Fue una sorpresa cuando nos pusimos que digo, bueno, lo que estáis haciendo en clase es traer la cartella. Y escribí una frase, pero es que ya me empezaron a decir las crías. Y yo quiero sin cartillas, me puedo inventar cosas y sorprende cómo aprenden los críos. Es curioso para que veáis este libro, cómo están escribiendo los críos. Además, ellos me piden, es voluntario, queréis escribir en el libro virtual. Y me vuelvo y ya han subido imágenes, pero con cinco años te suben imágenes. Suben imágenes y cómo puedo cambiar la letra de color. Entonces, no es que nosotros estemos explicando, sino que ellos nos piden. Entonces, mucho más motivados para ellos y están poniéndoles las frases más grandes, más chicas. Por supuesto, los temas que utilizan son los de ellos. Pues el pez y el señor Eugín. Porque están siempre con voz esponja, cuando la deja, por supuesto, que hagan lo que ellos quieran, pero que escriban estupendamente. Y además, no intento no tocar nada, no lo modifico. Lo apruebo y podéis ver tal como lo han escrito ellos. Además, hago muchas fotografías y en el mismo libro se va ilustrando cómo lo vamos haciendo. La hermana, su hermana es buena. Puedo hablar de mi hermana, que mi hermana es muy buena, digo lo que quiera. Es decir, que los temas libres. Y algunos que saben menos, por una frase, tengo una que es árabe, pues cuesta trabajo. Por una frase que la copio, la madre contenta. Tardo más. Estamos realizando, claro, no empieza con cinco años. Ya con tres años están trabajando el teclado. Es decir, que los recursos que metemos son interactivos y están trabajando el teclado, pero con imágenes. Y van viendo a las arañas, van viendo el abecedario y también el teclado. Y con cuatro años lo mismo, utilizamos Perofi, que les gusta mucho escribir. Le ponen la letra grande y empiezan a escribir. Otra de las cosas que también hacemos es mostrar todo lo que hacemos. En la bitácora del centro vamos mostrando toda la actividad casi a diario. En el blog de aula, también tenemos un blog de aula explicando las actividades casi día a día de todas las actividades que hemos ido haciendo. Este blog, por ejemplo, es de tres años. Y cómo desde el primer día lo que se va haciendo, la metodología que estamos aplicando y la verdad que para colaborar con las familias. Y además ellos se sienten orgullosos de ver sus trabajos. Pero que en el libro virtual se están viendo más todavía protagonistas de que están en el libro virtual y escribiendo. Incluso ya desde su casa, desde su casa le dije un día a una cría, si quieres de tu casa puedes escribir. Que fue a su casa, buscó libros virtuales, como ya se mueve estupendamente y se puso a escribir. Y le preguntó al padre, ¿le ayudaste? Dice, ¿qué van de bien cuando me preguntaba? ¿Con mayúsculas o con minúsculas? Y yo le decía, con mayúsculas. Y lo veía estupendamente la cría. Es que nos sorprende cómo pueden escribir. Incluso la imagen que me subió. Cosa que se le diga al crío, como está motivado, lo hace. La ventaja, he intentado resumir la ventaja que estamos viendo a utilizar las TIC. Pues la adquisición de los contenidos curriculares, muchísimo, con los programas interactivos que le estamos metiendo en matemáticas, en lengua. Porque además siempre decimos, ahora vamos a trabajar en matemáticas, ahora vamos a trabajar en lengua. Aunque después ya trabaja en las actividades más relajadas y nos quedamos con los niños que le ha costado trabajo. Y ahí, por ejemplo, este niño está haciendo, de cinco años está haciendo el abaco, pero estupendamente. Y además, si se equivoca, el mismo ordenador le dice que se ha equivocado. Entonces, para la autoestima es mucho mejor que cuando somos nosotros los que estamos corrigiendo delante del niño. El otro crío, como están atentos, haciendo una clasificación de las palabras. Y son de cinco años. Mejora la atención. Siempre nos hemos quejado de lo que los niños no atienden. Como una cosa que les gusta y ellos están aprendiendo, se están dando cuenta, la atención. Favorece también la socialización y el compañerismo. Cada uno tiene un ordenador, pero fijaros como muchísimas veces se juntan para compartir en la misma actividad. Y además, aunque tenga eso, la misma actividad, preguntan muchas veces cómo han llegado a este juego. Y ellos le ayudan. Son ya los propios maestros. Cómo ayudan al compañero. Yo lo dejo muchas veces. Digo, yo no lo sé cómo lo has encontrado. Bueno, pregúntaselo tú. Y saben, claro que saben llegar. Pero también hay que se lo explique al compañero. Las actividades que ponemos están diseñadas también con distinto nivel de dificultad. Y aquí tenemos un niño de tres años, como te está haciendo, una serie de tamaño que casi ni se aprecia. Y sin embargo, como la está haciendo, y el compañero que le gusta está observando. Ese niño es bastante aventajado. Y el otro, porque le gusta, es como está haciéndolo. Las ventajas también, además de ser actividad interactiva, que podemos enseguida atender. Da bastante autonomía. Mientras atendemos a uno, los demás pueden seguir trabajando. Claro, nos encontramos muchas veces, por ejemplo, esta es china, esta cría. Entonces, necesita, así nos estamos encontrando muchos alumnos que necesitan mayor atención. Y nos podemos dedicar a eso, mientras los demás siguen con las demás actividades. Le encanta, además, cuanto más retos mejor. Y estamos con la suma de cinco años llevándose. Pero además, ser tan interactiva, eso no tenemos que explicarlo. ¿Cómo lo hacen ellos? Y me llevo una. ¿Cómo se ve la imagen que sube? Claro, la verdad que siempre, como hemos dicho antes, somos muy críticos a la hora de buscar los recursos. Y hay mucho en Internet, pero tenemos que buscar lo mejor y que sea en el servidor. Y, por supuesto, estamos favoreciendo el deseo de aprender, de ampliar conocimientos que me están pidiendo cada vez más. Y quiero actividades de segundo y quiero actividades de tercero. Y en su casa siguen trabajando, alargando y potenciando el aprendizaje más allá del aula. Y, sobre todo, una de las cosas es su agua libre. Porque todos estos programas los pueden ver en su casa. Y ellos mismos me dicen, señor, yo tengo los mismos programas en mi casa que tú. Entonces, estamos más potenciando y compartiendo conocimientos. Pues nada más y muchas gracias.